¡Suscríbete al canal! Hace unos años y como son en la actualidad. Como siempre, espero que os guste el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y acordaros de suscribiros al canal. Muy buenas amigos y bienvenidos al canal. Hoy os traemos un vídeo en el que vamos a hacer un pequeño recopilatorio de todas las series y películas que se estrenan en el año 2021 en Disney+. Vais a ver que hay series ya conocidas, basadas en el universo Marvel, como por ejemplo Falcon y el soldado de invierno o Wandavision. Y además también películas que se han confirmado que son películas hechas por personajes reales basadas en películas anteriores de dibujos, como por ejemplo Pinocho. Esto nos confirma sobre todo que lo que va a hacer Disney+, es jugar con estrenos que se emitirán tanto en los cines como en su plataforma de streaming. Así que os dejamos con ese pequeño vídeo en el que vais a poder ver las series y las películas confirmadas en Disney+, para todo el año 2021. Muchísimas gracias por estar ahí y acordaros de suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!